en este vídeo te traemos una preventa de nfts del juego league of kingdom a través del exchange binance llevamos unas horas probando este videojuego muy en la línea de age of empires pero en este caso es a través de la tecnología blockchain ya que tenemos nfts también criptomonedas distintas recompensas etcétera se van a vender un total de 10.000 nfts son estos dragones con diferentes niveles rarezas etcétera y de estos 10.000 se van a emitir 2000 a través de binance en la opción de binance nft gaming y go tenemos los cuatro periodos de participación que básicamente son el de preparación en el cual nos encontramos actualmente a continuación tenemos también el de suscripción únicamente deberemos darle a un botoncito cálculo y por último reparto en este primero que estamos de preparación van a ir calculando nuestro promedio de bnb en esta opción de detalles nos indicarán cuáles aunque de momento está calculando siempre suele tardar un poquito en aparecer reflejado pero ya nos indica directamente cuáles son las billeteras en las cuales nuestro bnb estará siendo válido para poder participar en mi caso tengo cinco bnb es en la opción de bnb el cual me está dando intereses únicamente por tenerlos allí haciendo staking y en esta opción estarán contabilizando de todos modos el mínimo de bnb que debemos tener para poder participar es de 0.1 podríamos comprar más para tener más probabilidades y en esta opción tenemos la descripción completa con las preguntas frecuentes por si tienes cualquier tipo de duda como requisito indispensable debes tener una cuenta creada y verificada con tu caic pasado si no sabes cómo hacerlo en nuestra web satoshi factory puntocom en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el exchange vainas tenemos diferentes vídeos en los cuales te mostramos cómo funcionan las distintas herramientas financieras que nos ofrece vainas sinceramente es muy interesante este exchange el número uno por capitalización de mercado y adopción de usuarios y tenemos también dos vídeos exclusivos hablándote de la opción de gaming nfts y también de los nfts en exclusivo además de esto tiene muchas otras herramientas también tienen los fans tokens de vainas etcétera tienes muchas opciones realmente súper interesantes te dejamos todo abajo en la descripción del vídeo para que puedas crear tu cuenta y recuerda que tendrás siempre un 20% de descuento por crear la cuenta con nuestro enlace respecto al juego puedes empezar a probarlo de forma totalmente gratis empezar a obtener recompensas y demás lo estoy empezando a testear todavía no sé al cien por cien cómo funciona pero sobre todo me parece divertido me gusta este tipo de juego de estrategia personalmente era un viciado del age of empires me encantaba ese juego y este va muy en esa línea hay pocos juegos blogs en que vayan concretamente en esa línea que no sea un click to play o que sea algo aburrido que realmente no tiene jugabilidad en este caso no lo es y para empezar a jugar únicamente con tu billetera de meta más conectada a la red de vainas smart se vas a poder empezar a divertirte lo tienes también disponible para android y para ellos en mi caso lo estoy haciendo directamente a través del navegador y como puedes ver vas realizando misiones te van dando recompensas y demás es muy intuitivo muy sencillito de jugar de todos modos si te gustaría que hiciéramos un review más completo por favor házmelo saber déjate un like y un comentario abajo con tu opinión o con tus dudas también acerca de este juego recuerda que también en nuestro canal y grupo de telegram vamos dando soporte a todas las plataformas que seguimos desde satoshi factory como puedes ver el juego es francamente muy sencillo vas subiendo de nivel tus construcciones tu castillo etcétera te van dando recompensas por ello también tienes misiones aquí tenemos para ir reclamando todas las misiones que vayamos realizando con éxito etcétera puedes unirte con otros equipos francamente es un juego muy divertido mi opinión al respecto como ya he dicho creo que deberías jugar sobre todo a los juegos que te gusten no únicamente por ganar dinero jugando aunque el juego realmente no te aporte nada creo que los juegos deben ser entretenimiento y en este caso para mí personalmente cumple los requisitos que yo le pido a un juego en la página principal de vainas nfc encontrarás en estos banners toda la información no solamente de este juego sino de todas las otras colecciones o distintos juegos en este caso aquí tenemos el banner clicamos sobre él y nos abre directamente la página con toda la información al respecto de la emisión de tokens de nfc nos indican que sólo se venderán 10.000 génesis dragón estos nfts con los cuales también podremos mirar la criptomoneda loca y podremos hacer distintas opciones que nos van a ir dando rentabilidad tenemos más información aquí acerca del juego nos dice que el league of kingdoms es un juego que se centra en construcción de reinos y gobernar el mundo los jugadores construirán reinos según sus preferencias y participarán en los métodos de juego pv o pvp con sus compañeros de armas de guild para ganar recompensas para impulsar sus reinos además también tenemos otras dos promociones activas dentro del exchange vainas las explicamos ayer en el vídeo resumen que realizamos en el cual hay muchas oportunidades te lo dejo por aquí arriba para que le des un vistazo y básicamente estas oportunidades son para ganar cajas misteriosas o bus de el dólar digital del exchange vainas prácticamente de forma totalmente gratis está en concreto la primera tenemos un vídeo exclusivo hablando de ella también te lo dejo por aquí arriba y la segunda la que hablamos ayer de ella es la de poder llevarnos hasta un bnb totalmente gratis para ello tenemos todavía dos días y cinco horas con 41 minutos y básicamente debemos hacer un depósito y una primera compra de cripto monedas para poder ser válidos debemos tener una cuenta creada y verificada en vainas con nuestro que hice verificado muy importante para poder optar a todas estas promociones y en esta opción nos indica exactamente cómo debemos hacer para reclamar las recompensas básicamente nos dice que debemos hacer un depósito a través de transferencia bancaria tarjeta de crédito o débito de un mínimo de 45 euros y la segunda tarea es realizar una compra de cripto monedas por el mismo valor te recomiendo que si vas a depositar no lo hagas tan exacto por si acaso tu banco te cobra algún tipo de comisión si son 45 euros manda 50 directamente para asegurarte que cumples con el requisito como siempre esto no es consejo de inversión y nada por el estilo nosotros siempre vamos aprovechando todas estas promociones también te animo a que visites nuestra web satoshi factory puntocom todo lo que encuentres en nuestra web está testeado y verificado por nuestro equipo en la pestaña de gana dinero en internet encontrarás muchísimas aplicaciones todas ellas son aptas son legítimas y tienen distintos bonos de bienvenida muy interesantes además tenemos vídeo de la mayoría de estas promociones de todos modos una vez más si tienes cualquier tipo de duda en nuestro canal y grupo de telegram vamos dando soporte tanto yo personalmente como los miembros de la comunidad nos vamos ayudando unos a otros y ya para ir finalizando el vídeo se acerca el final de la campaña de la renta en españa estamos colaborando con calpa asesores son especialistas fiscales en criptomonedas en españa te dejamos la web abajo en la descripción del vídeo puedes contactar con ellos directamente para que te ayuden a resolver cualquier tipo de duda que te pueda surgir a la hora de tributar de todos modos tenemos un vídeo con miguel almodóvar el ceo de la compañía explicando a grandes rasgos cuáles son las te pueden surgir a la hora de operar en criptomonedas en españa tienes la página de contacto y demás puedes directamente contactar con ellos para que te asesoren nosotros la hemos terminado hace muy poco y hemos utilizado el programa coin tracking también te dejamos el enlace abajo en la descripción del vídeo básicamente puedes añadir las APIs de tus exchanges para ver todos y cada uno de los movimientos que hayas tenido durante el ejercicio del 2021 y de esta forma tener un informe fiscal mucho más exacto de tus ganancias pérdidas etcétera te lo recomiendo sin ninguna duda tienes la versión gratuita por si tienes pocos movimientos y después tienes la pro la expert etcétera esto dependerá de los movimientos que hayas tenido durante el año si has tenido pocos seguramente con la opción gratuita vas a tener de sobra pero si eres un cripto lover como nosotros es muy probable que necesites la pro otra un poco más avanzada te lo dejo todo abajo en la descripción del vídeo para que le des un vistazo poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto